hola amigos cómo están bienvenidos a este su canal chismes virales blog así fue como lució nuestra itzia garcía en miss internacional 2023 en su pasarela en evening home y bueno queremos felicitarla por ese top 7 que logró sin duda pues puso a méxico muy 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 alto pues el nombre de nuestro país muy alto bueno felicitaciones a itzia garcía te gustaría verla en otro certamen internacional si es así déjamelo saber aquí en los comentarios si te gustó este vídeo like a lo y comparte adiós